Hola, sirenas, y bienvenidas de nuevo al canal de Pash Español. Emma iba camino de una carrera de natación competitiva antes de convertirse en sirena. Le resultaba difícil aceptar la idea de decir adiós al deporte que amaba. Así que, cuando Byron le pide que lo entrene, ella duda mucho en decir que sí. Escucharemos. Los juegos de verano son la semana que viene. Y quiero ganarle a Zeyn en los cien metros, pero él siempre me gana. No está mal ser el segundo. O tercero, o cuarto, pero no puedo explicártelo. Necesito ganar. Sé cómo se siente. O al menos lo sabía. Eras la estrella de la natación y lo dejaste, lo cual es todo un misterio para mí. Eres como una patineta de primera guardada en un armario. Siempre he pensado lo mismo de ella. Disculpen, no he escuchado. Quiero que me enseñes a ganarle a Zeyn. A tener instinto competitivo, pero por un tiempo no quiero obsesionarme con ganar toda la vida. ¿Vas a ayudarme? Lo siento, Byron. Ya no estoy en eso de las competencias. Es una vida pasada. No puedo. Está bien. Entiendo. Hiciste lo correcto. No puedes acercarte a una piscina, Emma. Tras algunas insinuaciones de Zeyn, el lado competitivo de Emma sale a relucir. ¿Qué haces aquí? Estuve pensando... No debí compararte con una patineta. No quise decir... No fallaste por mucho. Me siento como en un armario, algunas veces. No dejaba de pensar, ¿por qué ya no puedes nadar y por qué no puedes ayudarme? Pero ya lo sé, no puedes mojarte. ¿Quién te lo dijo? Tienes oído de nadador. Infección de oídos. ¿Eso o es que no te agrado? Si es lo segundo, sería triste. Espero no interrumpir nada. No. ¿Qué tal? ¿Qué sucede aquí? Nada. Claro. La carrera. La vieja campeona te está dando consejos, ¿verdad? ¿Es eso? Pierdes el tiempo, Byron. No puede ayudarte. Nunca ganarás. No mientras yo esté aquí. Cambié de idea, Byron. Voy a ayudarte. Te convertiré en una máquina de nadar. Súper. Con una condición. Este será nuestro secreto. Nadie puede saberlo, sobre todo Cleo y Ricky. La verdadera cuestión es si Byron podrá hacer frente a los brutales métodos de entrenamiento de Emma. Y si Emma podrá mantener oculta su identidad secreta de sirena entre tanta agua. Nunca creerás lo que pasó. Mañana tienes que ser más puntual. Claro, entrenadora. Bien. Comencemos con 20 largos. ¿Ahora? Suelo hacer estiramientos antes. Luego, nado libre y siete u ocho largos máximo. Pero eso cambió. Contando desde... Ahora. Emma se toma su entrenamiento muy en serio. Y pronto, Cleo y Ricky empiezan a darse cuenta de que algo está pasando. Estaba volando. Tres o cuatro segundos menos que mi mejor marca. ¿Dudas al tocar la pared? Tienes que olvidar que está ahí. Sigue nadando y golpeala con fuerza. Tengo que conocer tu dieta. ¿Qué comes? Muchas papas fritas, hojuelas de maíz, comida de paquete. Eso tendrá que cambiar. ¿Qué están haciendo aquí? Llamamos y no contestaste. Pareces un poco tensa. ¿Yo? No. Bueno, quería hablarte de algo que pensamos sobre Luis. Qué gran ducha. Esto es para mí. Nos vemos. Chicas, hay una explicación. Lo siento, lo siento, lo siento. Pero más lo siento por Byron. Hace tres años que llega segundo. Y hasta tiene sueños con Zane. Y tiene unos ojos pardos tan bonitos. No tiene que ver con eso. Son solo un par de días más y tendré mucho cuidado con el agua. Vaya entiendo. Es una regla para ti y otra para nosotras. Ni siquiera tratas de entender. ¿Por qué no lo admites? Te gusta. ¿Quieres estar con él? No es así para nada, Ricky. ¿Verdad, Cleo? Bien, me voy. El estrés de entrenar y ocultar su identidad de sirena empieza a vis-afectar a Emma y ésta arremete contra Byron. Hace días que entrenamos y no has mejorado ni un poco. Hago todo lo que puedo. No te estreses por eso. De eso se trata. Para ganar tienes que estresarte. Si quieres seguir siendo un perdedor, no voy a ayudarte más. ¿Por qué no descansamos y tomamos un helado? Típico. Cuando me pongo dura contigo, ¿quieres descansar o tomar agua o helado? Esta vez no. Vuelve a la piscina. Veinte largos. He terminado por hoy. No terminas hasta que yo lo diga. Creí que trabajar juntos sería divertido. Creí que ibas a inspirarme. Pero me decepcionaste. Nunca pensé que fueras una especie de sargenta. ¿Soy demasiado dura o exigente? ¿Creen que soy una sargenta? Ni hablar. Imposible. Aunque ciertas veces eres un poco mandona. Y a veces no escuchas a la gente. Por suerte para Emma, sus hermanas sirenas siempre estarán ahí para apoyarla. Hola, Ricky. ¿Dónde está Emma? No me gusta que insulten a mi amiga. Emma parece dura, pero es muy sensible. Solo le dije que... ¿No te das cuenta de que le importas? ¿En serio? ¿Le importó? ¿Qué tanto? No dije que le agradaras. Solo que se preocupa por ti. Yo también me preocupo por ella. Ella me importa. Y yo nunca haría algo para lastimarla. Oh, bien. No vuelvas a hacerlo. Mucho más lento que ayer, pero pateas mucho mejor. Cada ola trae algo bueno. He pensado que, más que obsesionarte con ganar, deberías concentrarte en lo que se sienta bien. Me gusta. Un enfoque zen. Creo que nos estamos entendiendo. Genial. ¿Qué tal unos largos más? Tengo que descansar. Estoy hecho pedazos. Sí. También sirve. Llegué tarde de nuevo. No creerás lo que pasó. Tenemos que hablar. Esto de ser amable no funciona. Yo creía que sí. Lo curioso es que me gusta que seas relajado y tranquilo. Pero así no ganarás carreras. Si quieres que te entrene, debo volver a ser dura. Sí quiero que me entrenes. Tú puedes ganar si te exiges más. El nuevo enfoque de Emma sobre el entrenamiento y sus emociones se viene abajo cuando Zane entra en escena y lo estropea todo. ¡Otra vez! ¿Una carrera, Byron? No le interesa. Sí me interesa. Byron, no lo hagas. No estás listo. Siempre estoy listo. Cuando te sientes relajado, todo está bien. Puedes ganar. Ese es mi lema. Lo hacemos cuando quieras. ¡Ahora! Realmente estás listo. ¿Emma? ¿Emma? Será mejor dejarlos solos. Grítame si quieres. Hazme nadar hasta que se me arrugue la piel. Haz lo que sea. Te dije que no corrieras. Debiste escuchar. Le diste una gran ventaja psicológica a Zane. Bien, desde hoy te haré caso. Ya terminé con eso. No funcionará. Hay demasiados conflictos. ¿Qué conflictos? Cruzamos el límite. Los competidores serios no besan a sus entrenadores. Y los entrenadores no responden al beso si no quieren hacerlo. Quizás solo sentí lástima por ti. Empezaré a sentir lo mismo por ti. En momentos así vemos cómo son las personas. Es cierto. Ya no te quiero como entrenadora. Estás despedida. Bien. Eso fue drástico. ¿Estás bien? Bien. Gracias a los consejos de Cleo, Emma se da cuenta de que ser sirena no tiene por qué quitarle toda la diversión a su vida y que tiene que estar ahí para apoyar a Byron. Hey, Byron, ¿has visto a Emma? No vendrá. Oye, viejo, ¿necesitas lentes? Esa es mi toalla. ¿Por qué no estás aquí apoyando a Byron? Quería ir, pero tengo que limpiar todos mis zapatos. ¿Odias limpiar tus zapatos? No debí besarlo. Arruiné nuestra bella amistad y ni siquiera le enseñé a nadar mejor. ¿Te preocupa qué clase de novia serías como... sirena? Quizás debo aceptar que soy más sirena que humana. Solo son excusas. Es lo que somos y debemos vivir lo más normalmente posible. Él sigue siendo tu amigo. Además, aún podría ganarle a Zane. ¿Quieres perdértelo? ¡A los bloques! ¿Tu entrenadora no viene? Vamos, anímate. Algunos nacieron para llegar de segundos. ¡Listos! ¡Vamos, Anirla! ¡Vamos, anímate! ¡Vamos, her換ados! ¡Vamos! 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 Hice lo que me dijiste y golpeé la pared con fuerza. Imaginé que era una puerta que quería atravesar. Me lancé y salió bien. No, apártate. Sabía que podías. Solo necesitabas estímulo. Así es. Eso fue lo que hiciste. ¿Me dejaste para que la rabia me hiciera ganar? Claro que no. Entonces, ahora somos colegas, sea lo que sea eso. Somos amigos. Amigos. Gracias por ayudarme. ¿Estás bien? Todo en su lugar. Vamos a tomar un jugo. Yo invito. Quiero ir a nadar. Vamos contigo. Sola. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a matar. ¿Estás bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.